Hola bienvenidos mi nombre es Lupita, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en un video más y fíjense ahora lo que les voy a preparar, una rica y deliciosa sopita de lentejas muy nutritiva con alto contenido de hierro para todas aquellas personas que padecen de anemia este platillo es ideal para ellas y no nada más para esas personas sino para todos en casa para toda la familia, para los hijos, para el esposo, queda riquísima y los invito a que se queden a ver este video porque sé que les va a gustar, acompáñenme y para nuestra sopa de lentejas necesitaríamos una taza de lenteja necesitamos 4 jitomatitos roma, estos que estén bien maduritos, un ajito y un trocito de cebolla y de vegetales vamos a necesitar lo que es una zanahoria y una papa, estas que estén medianitas también vamos a necesitar brócoli y espinaca baby, el brócoli lo necesitamos en ramitos pequeñitos y si ustedes no tuvieran espinaca baby pueden utilizar de la otra y la pican un poquito y para sazonar media cucharadita de sal o al gusto y bueno amigos miren yo aquí ya limpié mi lenteja para evitar que se nos vaya una piedrita o alguna basurita que pudiera tener, enseguida vamos a comenzar a enjuagar nuestra lenteja unas dos o tres veces, esto lo hacemos pues para dejar nuestra lenteja bien limpia y también esto nos ayuda para que basurita que se haya quedado pues podamos retirarla miren es muy fácil así, se va la basurita que queda y ya tenemos nuestras lentejas bien limpias bueno la reservamos un momento, en lo que seguimos con el siguiente paso y bueno aquí ya tengo partidito el jitomate para poderlo licuar enseguida lo agregamos al vaso de la licuadora también vamos a estar agregando el trocito de cebolla, el dientito de ajo y vamos a poner un poco de agua para poder licuar ahora si vamos a licuar y miren aquí ya tengo una cazuelita caliente estoy poniendo un poco de aceite en aerosol vamos a colar el jitomate que acabamos de licuar esto ya saben que es para que no se vayan las semillitas ni los pellejitos del jitomate o algún trocito de ajito que pudiera haber quedado pero ustedes si no quieren colarlo lo pueden dejar así pero si queda mucho mejor coladito y también quitamos lo que queda debajo de la coladera porque pues no queremos que se desperdicie nada ¿verdad? enseguida vamos a mover y vamos a dejar que este jitomatito se sofría por aproximadamente unos 3 o 4 minutitos ahorita les enseño cuando comience a hervir a partir de ese momento pues vamos a dejar los 3 o 4 minutitos que les digo y miren aquí ya comenzó a hervir pues bueno vamos a dejarlo un ratito y ahorita regreso cuando ya el jitomate esté listo y bueno ya nuestro jitomate está listo ahora vamos a agregar nuestras lentejitas que teníamos reservadas ya bien lavaditas vamos a irlas agregando yo estoy agregando lo que es una taza pero recuerden ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes necesiten y bueno amigos pues miren aquí ya me adelanté y ya tengo picada la papa y la zanahoria enseguida agregaremos la zanahoria que previamente piqué también vamos a agregar la papita movemos un poquitito para integrar y enseguida vamos a agregar el agua yo voy a estar agregando lo que es todo el vaso de la licuadora enseguida le damos una movidita y vamos a tapar estas lentejas hasta que suelte el hervor en este momento vamos a sazonar y bueno amigos pues miren aquí nuestras lentejitas ya comenzaron a hervir yo ya puse lo que es media cucharadita de sal solo que se me borró esa parte donde estoy agregando la sal y es por eso que no aparece aquí en el video pero es con lo único que vamos a sazonar estas lentejitas y bueno pues ya a partir de este momento vamos a dejarlas que se cocinen tapaditas durante unos 25 a 30 minutitos y ahorita nos vemos amigos como pueden ver nuestras lentejitas ya quedaron listas pasó media hora que las tengo cocinando y miren nomás que alimento tan nutritivo para toda la familia y bueno pues todavía no hemos terminado en este momento le vamos a pagar y lo que vamos a agregar enseguida van a ser nuestras espinacas y nuestros brócolis ya una vez apagada la estufa y pues con este calorcito se van a cocinar nuestros vegetales y a mí me gusta usar espinaquita baby porque como pueden ver está muy pequeñita y no es necesario picarla pero como les dije anteriormente si ustedes no tienen de esta espinaca pues pueden agregar de la que ustedes tengan e inclusive pueden también poner acelga que también quedan riquísimas y bueno amigos pues miren ya por último vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos a que reposen estas lentejas para que se cocine el brócoli y las espinacas antes de servir bueno amigos vamos a probar nuestra sopita vamos a ver que tal nos quedó de rica un brócolito, lentejitas riquísima esta sopita chanahoritas espinaquitas amigos esta sopita está riquísima yo sé que les va a encantar y bueno amigos pues muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta receta yo sé que esta receta va a ser de su agrado y si les gusta pues bueno dejen su like compártanla con sus amigos en sus redes sociales suscríbanse al canal y bueno antes de irme quiero recomendarles que por lo menos esta sopita la consuman una vez por semana créanme que tiene un alto contenido en vitaminas y como les dije en hierro para todas aquellas personas que padecen de anemia esta sopita es ideal bueno amigos me despido de ustedes nos vemos en un siguiente video gracias 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 gracias